Ya son las 7 de la mañana con 56 minutos, 7.56 minutos, avanzamos en la primera entrega de Punto Noticias del presidente de la República, Lenny Moreno, anunció que presentará un nuevo proyecto de ley de urgencia económica, esto una vez que la Asamblea Nacional ayer decidió archivar el proyecto de crecimiento económico. El primer vicepresidente de la legislatura, César Solórzano, nos acompaña en esta mañana para hablar precisamente de la decisión tomada ayer por la Asamblea Nacional de archivar este polémico proyecto. Vicepresidente, buenos días, bienvenido, cuéntenos los detalles de esta decisión, qué repercusiones ahora va a generar esto para el país y para el Ejecutivo en especial. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimo gusto a todos quienes nos escuchan y sintonizan en este momento por la Pichita Universal, un placer compartir con ustedes. El día de ayer fue una jornada bastante complicada, me refiero a complicada por la importancia de lo que se trataba. Recordemos que la Comisión del Régimen Económico trató esto alrededor de 30 días, recibió a muchos actores, no solamente políticos de la ciudadanía, también actores de la sociedad civil y también personas, empresarios quienes estaban interesados dentro de este proyecto de ley. a qué no vaya a afectar posiblemente los productos que ellos venden o proveen. Bueno, con total responsabilidad la Comisión lo que hizo fue recibir a todos los actores y llegar a consensos, a consensos mínimos al menos en 80, 85 artículos, los cuales fueron plasmados dentro de este informe final, el cual se llevó a cabo en la votación del día de ayer en la Asamblea Nacional. Una sesión muy inusual los domingos en la Asamblea Nacional, pero siendo el último día, pues tendríamos la gran responsabilidad y obligación de tratarlo porque, primero, era imposible de que esto, o era impensable de que esto pase por el Ministerio de la Ley. Lo necesario era que sea debatido, mejorado, dadas las condiciones económicas que el país está viviendo en este momento, y sacar lo mejor que se pueda de este proyecto económico urgente. Habían cosas muy terribles aquí, y hay que decir con otra franqueza y con mucha sinceridad, por ejemplo, como el tema de la repartición de capitales, lo que permitía, dentro de una transitoria, traer recursos que no han sido declarados, y que simplemente con el pago del 1 al 8%, esto podría ser ya legalizado, lo podemos decir, por haber sido recursos de la corrupción, de la narcotráfico, de cualquier otra índole, que no eran recursos legales, lo podemos decir de esta manera. ¿Por eso se abstuvo usted de votar? No, me abstuve para que no se archive el proyecto de ley. Yo creo que había cosas positivas dentro de esto, que había algo rescatable, y creo que podríamos haber hecho mucho más por el país. Entendíamos los problemas, los inconvenientes económicos que el país está viviendo en este momento, y creíamos que te podíamos dar una salida. Nuestra posición era separar la parte monetaria, que causaba mucha inestabilidad y mucha duda, y muchos asambleístas, muchos legisladores, y votar el resto, la parte tributaria con lo demás, tratar de aprobar, que era la parte urgente, y el resto quizá negarlo o archivarlo para que sea remitido de manera ordinaria a un proyecto de ley ordinaria por el Ejecutivo, y con mayor tiempo poder estudiarlo y debatirlo dentro de la Comisión. Pero, vicepresidente, precisamente por usted forma parte del CAL, ¿por qué en el CAL no se decidió oportunamente que esto que usted acaba de mencionar se hiciera a tiempo? Es decir, 400 artículos tratando 22 leyes, reformándolas, modificándolas, etc. ¿No fue previsible más bien para el CAL que en ese momento se dijera, miren, le devolvemos, tratenlo mejor para que no ocurriera lo que ocurrió el día de ayer? Si es que el propósito del gobierno era mejorar, por ejemplo, el tema de los estudiantes, si es el tema fiscal, si es el tema tributario, ¿por qué no lo mandó por separado? ¿Y por qué el CAL no hizo el filtro? ¿Dónde está ahí la responsabilidad del CAL para que este tipo de cosas no ocurran? Bueno, el CAL, yo también soy parte de la Comisión de Régimen Económico, el CAL lo que hizo fue simplemente remitir, así es, nosotros, al negar quizá este proyecto que no es urgente que enviaba el Ejecutivo, creo yo que no dábamos una muy buena señal, lo digo de manera sincera, no damos una muy buena señal, creo que lo sensato era mandarlo a la Comisión, que en la Comisión donde estábamos nosotros, se lo divida, se lo divida o se plantea una moción de poder dividirlo para que llegue al Pleno Nacional y no se trata de la parte monetaria, ese es el procedimiento que se debería seguir. Ya sabemos todo lo que pasó dentro de la Comisión y también dentro del Pleno de la Asamble Nacional, que en primera instancia no pasa la moción de archivo, en segunda instancia en la rectificación, pues sí pasa esta moción de archivo y en la reconsideración obviamente no se reconsidera lo que queda archivado del proyecto de ley. De las cosas rescatables, por ejemplo, dentro de este Económico Urgente estaba la remisión de impuestos, por supuesto, de quienes han adquirido un crédito educativo, creo que era necesario, había muchas personas pidiendo que por favor se les ayude en este tema tan grave y un tremendo problema, había una remisión de impuestos a quienes fueron parte o quienes tienen algún tipo de deuda por causa del terremoto que hubo también. Habían cosas positivas dentro de esto y algo más, yo hice una propuesta quizá reformando un poco lo que mandó el Ejecutivo respecto a la contribución especial por tres años que podrían hacer empresas. Habían ciertos rangos entre 1 a 5 millones, entre 5 a 10 millones y de 10 millones en adelante. El número de contribuyentes que iban a aportar, de entre 1 a 5 millones, hablamos de 7.020 contribuyentes y entre 5 a 10 millones 1.200 contribuyentes que entre los dos quizá sumaban un aporte anual de unos 40 millones, que no era quizá de impacto, pero posiblemente para estas empresas que son emprendedores el impacto hubiera sido bastante alto. Así que yo hice una propuesta en la cual se le pueda quizá grabar con una contribución por tres años por el 0.40% a las empresas que factúen más de 10 millones al año. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos de 1.500 contribuyentes. Esto hubiese afectado a ellos en 40 mil dólares al año, que hubiera servido para recaudar alrededor de 720 millones de dólares, una propuesta que lamentablemente no fue considerada, pero creo que hubiera servido grandemente al país. Asambleistas Olorzano, el presidente dice que va a insistir en un proyecto de ley económico urgente. Tomando en cuenta que ustedes archivaron el proyecto de crecimiento económico, ¿cómo él puede enviar algo que ya fue archivado? Bueno, puede remitirlo de manera inmediata, lo puede hacer al día siguiente, y nuevamente por la vía urgente, lo puede hacer, la ley lo permite. Ahora el tema es qué va a pasar en la Asamblea Nacional. Vemos un escenario en el cual está dividida una asamblea. ¿Existirá algo que ya fue negado? Muchos quizá con temor por movilizaciones del sector indígena o de la CONAIE, también se abstuvieron por eso, pero creo que dentro del consenso que llegamos alrededor de los 85 artículos, el ejecutivo podría insistir en eso y quizá aprender un poco de los errores que se cometió esta vez. Quizá socializar un poco más, permitir con más tiempo y no remitir a parte monetaria, que eso fue un gran inconveniente para la aprobación de este urgente y fue creo que el camino que facilitó para que se pueda archivar. Pero precisamente por eso ya en el plano político, porque si entramos en los detalles de la ley, que ya habrá que considerarnos adelante. Y ojo, tomemos en cuenta también que vienen elecciones al 2021 y muchos están preparados justamente por eso. Por lo tanto, usted César Dolorzano, vicepresidente de la Asamblea, miembro de Sociedad Patriótica, ¿están en acuerdo con el gobierno? ¿Tienen algún tipo de diálogo, de negociación, de acuerdo para que proyectos como estos, por ejemplo en el futuro, pasen con el voto del Partido de Sociedad Patriótica? ¿Sabe que no? En realidad no. Nosotros en un inicio formamos una gran coalición, la cual permitió que yo pueda llegar a la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional, algo impensado quizá, porque con dos asambleístas de Sociedad Patriótica era muy complicado y muy difícil. Pero ya en el país eso es como normal. Ha habido presidentes con un solo voto. Sí, así es. Pero esta gran coalición ha permitido, y yo creo que ha tenido aspectos positivos, aspectos negativos quizá, como el día de ayer, que lo que manda un mensaje al Ejecutivo es que no necesariamente se va a hacer o se va a acatar una orden, por ejemplo, porque simplemente venga el Ejecutivo se va a aprobar, sino que se va a analizar y se va a tener independencia para poder justamente trabajar dentro de lo que realmente interesa al país. Eso fue lo que sucedió el de ayer, pero también ayer hubo posiciones políticas. El voto fue un voto político también, porque vemos a un país que se encuentra entrampado por falta de recursos. Se cayó el tema del 883 por el tema de los subsidios. Luego se vienen los multilaterales, que si no se aprobaba económico urgente se podrían caer los multilaterales. Entonces, la única forma de tener ingresos puede ser con más deuda o con incremento de impuestos. Las tres opciones se fueron hacia abajo. Entonces, lo único que queda que es reducir el gasto o reducir el Estado. ¿Qué quiere decir eso? ¿O el fin de eso cuál es? Son despidos, los más seguros. Pero con eso no alcanza, porque lo que dicen algunos analistas, además, es que la política económica del gobierno ha apuntado, por ejemplo, a que los contratos petroleros se reviertan, que se lleven más las petroleras, a favorecer a los importadores, etcétera. Yo lo que le pregunto es, tomando en cuenta lo que usted mencionó, sin que lo haya pensado yo tampoco, es que se viene un año electoral y en este momento se juegan muchas posturas. ¿Usted cree que estos 70 votos van a incrementarse? Sociedad Patriótica ha anunciado una rueda de prensa con Lucio Gutiérrez. ¿Esa rueda de prensa apunta también a, voy a decirlo en el mejor sentido de la palabra, a lavar la imagen de gobiernistas que tienen este momento algunos sectores políticos en la Asamblea? No, puntualmente, bueno, no me considero gobiernista. Yo creo que he tratado de hacer lo que más gobierna el país en este momento. No necesariamente se puede quizá tildar o decir que alguien es gobiernista porque apoya o no cierta postura del Ejecutivo en ese instante. Creo que es lo responsable para el país, lo digo por convicción, no porque tengo quizá un acuerdo con el Ejecutivo. Lo digo convencido de que la salida para el país era quizá haber aprobado la parte tributaria para generar y dar un poco de respiro, quizá en la parte económica del país. De ahí, el Partido Social Patriótica el día de hoy con su líder Lucio Gutiérrez, el día de hoy se va a dar una rueda de prensa en la cual se va a hablar de temas electorales, me refiero al tema del partido, que el partido sigue vigente, porque hubo también aquí muchas manipulaciones en las cuales esperaban que Social Patriótica desaparezca como partido político. Entonces, va a ser uno de los temas que vamos a tratar. Y, por supuesto, en la parte económica seguramente el expresidente Lucio Gutiérrez no va a dejar de pronunciarse respecto a la importancia que era de tener los recursos para poder seguir contribuyendo con el país. Estamos conversando con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, César Solorza. Asambleista Solorza, no hay otro tema que está pendiente en la Asamblea y es este debate sobre las reformas electorales. ¿Cuál es la posición que ustedes van a impulsar dentro de este proceso? Mire, casualmente el día de mañana vamos a debatir el Código de la Democracia. Voy a estar al frente de esta sesión. Aquí hay posiciones muy divididas. Como les digo, lamentablemente, todo lo que se discuta en un año electoral o un año preelectoral va a tener este tipo de consideraciones. Consideraciones electorales la gente va a estar pensando y va a estar calculando políticamente. El día de hoy, debo decirlo de manera frontal y franca, es que no existen consensos, por ejemplo, para cambiar el método de Asamblea Nacional, una. Dos, no existen los votos para eliminar las circunstancias o los distritos dentro de cada uno de los sectores, porque ya cada uno ve su conveniencia política en ese instante. Quizás no ven lo mejor para el país, pero ven su conveniencia política. Y esto, obviamente, también se transmite en los votos de la Asamblea Nacional. Aquí hay algo que yo creo que no puede quedar de lado. Y yo creo que lo que todos vamos a concidir es en el tema de la transparencia en el uso de recursos que de los partidos políticos para las campañas. Yo creo que eso va a ser fundamental. El tema de la participación de la mujer también, de manera igualitaria, dentro de las listas, dentro de las candidaturas. Creo que eso va a ser preponderante también para que el pleno de la Asamblea Nacional pueda votar, no seguramente el día de mañana, pero sí, máximo, la próxima semana ya tendremos un Código de la Democracia propuesto. Pero no les alcanzaría el tiempo si es que dejan pasar mucho, porque el Código de la Democracia mismo dice que no se puede reformar las leyes un año antes. Un año antes, así es. Estamos a tiempo, creo que hasta la próxima semana, exagerando el miércoles, podríamos ya tener aprobado un Código de la Democracia con los consensos mínimos a los cuales se puede llegar, que era lo que le describimos. ¿Pero qué postura tiene Sociedad Patriótica? ¿Está de acuerdo, por ejemplo, en reformar el tema de las circunscripciones? ¿Está de acuerdo en modificar el método? ¿Cómo está la postura de ustedes? Bueno, en el tema de los distritos, yo soy total, o sea, sinceramente estoy en contra de los distritos. Mucha gente habla de que se debe quizá un poco incluso hasta reducir, cerrar un poco más los distritos para que sea más cercano el candidato hacia la ciudadanía. Es cuestión de conceptos, es cuestión de que si favoro o no en este momento a un partido político no, yo creo que lo responsable sería de que dejemos abierto prácticamente para que toda la ciudadanía o toda una provincia pueda elegir. Yo sé que es difícil, es difícil, por ejemplo, hacer una campaña aquí en Pichincha, la parte rural, la parte urbana. O Guayas o Manaví. O Guayas o Manaví, exactamente. Hay asambleístas por Manaví que nunca hubieran sido asambleístas si es que no existieran los distritos. Ni en el sur de Quito. Correcto, son estas experiencias que posiblemente son las que han enriquecido el debate, pero al final de a cabo todo se transmite en votos en el pelo de la Asamblea Nacional. Asambleistas, otro tema es la proforma presupuestaria. ¿Cómo está este debate? Yo sé que no está en la comisión en la que usted integra, pero está dentro de la Asamblea Nacional. ¿Va a ser aprobado o va a pasar por mí? Lo que hicimos en el CAL, lo que hicimos en el CAL, el primero fue no remitir la proforma a la Comisión de Régimen Económico, porque estábamos tratando justamente el Económico Urgente. Y adicional, creíamos que existía la posibilidad de que se pueda remitir un nuevo proyecto que iba a tener que ser tratado nuevamente por la comisión. Así que no íbamos a alcanzar con los tiempos. El trabajo en la comisión para el Económico Urgente fue de manera constante desde las 9 de la mañana, desde muy temprano hasta muy tarde de la noche. Prácticamente casi todos los días. Pero dejaron un sábado, un domingo y un lunes sin tratar el tema, apenas lo mandaron, se perdieron tres días ahí. Sí, igual con la proforma. Hay cosas, hay errores que se cometen, que son mi culpa también, se dejaron pasar varios días con el tema de la proforma presupuestaria, que fue la Comisión de Desarrollo Económico. Este momento la están tratando también de manera urgente, pero que recordemos que se tienen solamente 30 días para poder emitir un criterio que se ha llevado al pleno. En las condiciones que existan actualmente en pleno, no se sabe qué va a pasar, si va a ser aprobada o no la proforma presupuestaria. Pero, vicepresidente, le consulto algo. También ahí le pregunto, ¿por qué el CAL, cuando recibe la proforma presupuestaria y detecta que hay un déficit, no me acuerdo ahora, creo que son más de 6 mil millones de dólares, ¿por qué no lo regresa? Porque ninguna empresa, le digo por más pobre o por más grande que sea una empresa, nunca le puede presentar un contador al gerente un presupuesto con déficit. Es decir, ahí había un problema de orden técnico. ¿Por qué no lo trataron ahí? Nosotros como CAL no analizamos los proyectos de ley, simplemente vemos que cumplan con los requisitos que la ley prevé, que esté todo contemplado y lo que hacemos es remitir a la comisión para que la comisión tome la decisión de ver qué hace con el proyecto de ley, en este caso con la proforma presupuestaria. Si existe algún inconveniente dentro de la proforma, seguramente quienes son parte de la comisión han de motivar su informe, el cual pasará al pleno y se votará dentro del pleno. Pero en las condiciones que estamos, como les digo, es bastante complicado y no se puede adelantar criterios respecto a lo que pueda pasar dentro del pleno. Pero para su punto de vista personal, ¿esta proforma está bien elaborada? La hemos analizado, la hemos analizado ya con la bancada y con quizá economistas que no están ligados ni a la izquierda ni a la derecha, sino que lo más imparcialmente posible. Nos hablan de que esta proforma tiene aquí quizá inflados ciertos aspectos en el tema petrolero, algunos rubros, exactamente. Entonces, lo que necesitamos obviamente es analizarla, analizarla pero a profundidad, a profundidad. Y de eso obviamente vamos a emitir nuestro criterio que va a ser con el voto dentro del pleno. Para ir cerrando, vicepresidente, uno de los temas que nos preocupa es que la reacción que se tuvo ayer a propósito de la derogatoria o del archivo del proyecto de ley es que personajes, digamos, como Alberto Acosta Burneo, economista que vive en Guayaquil, que dirige un centro de estudios, dice que esto se va a aplicar a la fuerza. Y esto ya es interpretado por algunos sectores incluso como que el ajuste neoliberal no será ni siquiera tratado en la asamblea, sino que se va a imponer y la reacción popular recibirá la represión. Usted en calidad de militante político, de activista político, es decir, con una persona que mira la política, ¿cree que estos mensajes están revelando lo que en algún momento, por ejemplo, se advirtió ya en Bolivia, se dijo, esos mensajes no los leímos adecuadamente y se nos vino encima el golpe. En Ecuador no leímos adecuadamente la declaración de la Conaya del 23 de agosto y se nos vino el levantamiento. ¿Usted cree que efectivamente no se están tratando, no se están abordando los temas de modo adecuado para que no se levante el país y más bien el diálogo del que se proponga constantemente sea la vía? Sí, yo creo que posiblemente eso es lo que el gobierno debería revisar. Cuando vayan a proponer un económico urgente o cualquier cosa que pueda afectar a la ciudadanía de manera económica o cualquier tipo de aspecto, creo que se debería abrir totalmente el debate. Creo que deberían hacerlo. En un inicio el presidente llegó como el gobierno del diálogo, pero no sé qué pasó en esto último, que lo lógico sería conversar, llamar a todos los actores, quizá pedir criterios de lo que... Sí, pero la ministra del gobierno se reúne con ustedes, se reúne con los bloques, no públicamente, pero hay muchas infidencias de parte de legisladores que dicen que se reúne constantemente. Entonces, ¿para qué sirve eso? Bueno, con la bancada del BIN no nos hemos reunido con la ministra. ¿Hace cuánto? Hace muchísimo tiempo, en realidad. Hubo una reunión con la bancada fue cuando recién, quizá cuando formamos esta coalición, fue la única reunión que hemos tenido con la bancada y con la ministra. De ahí no hemos tenido ninguna otra reunión, debo ser franco, al menos con nosotros, no hemos tenido ningún tipo de presión para que se vote por tal o cual cosa. Como les digo, mantenemos nuestra independencia, eso sí, tratando de ver lo que es mejor para el país. Hasta ahora no tenemos ningún tipo de presión de ningún ente gubernamental, ni del presidente, ni la ministra de gobierno, ni absolutamente nadie. Entonces no hay diálogo. Lo que sí conversamos es con el presidente de la Asamblea Nacional de manera constante. Eso sí, existe el diálogo entre los jefes de bancada, determinaciones constantes, cómo se va a tratar el tema. Ahí existe un diálogo constante dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, como lo que sí les digo, la Asamblea Nacional ha mantenido una independencia, creo yo, se lo ha demostrado. El día de ayer fue una de ellas. Si es que sería consecuente, quizá con lo que el Ejecutivo quiere, quizá se aprueba absolutamente todo, pero no es así. Existen cosas en las cuales se tiene mucha independencia para poder votar como el día de ayer. Asambleista Solorzano, usted mencionó hace unos instantes que las tres iniciativas económicas del Ejecutivo se cayeron. Creo que sería viable tal vez que el Ejecutivo o el Presidente en este caso cambie al mentalizador de estas protestas al Ministro de Economía. Bueno, decisión del Presidente, pero creo que sí debe haber más diálogo. Debe haber mucha más apertura para construir estos proyectos. De eso estamos seguros absolutamente todos. Creo que debemos aprender y el Ejecutivo debe aprender los errores que está viviendo en este momento. Es la única forma de poder salir adelante. Dialogar, consensuar y ahí sí remitir. Mire, yo creo que sería lo más fácil coordinar con el Ejecutivo que antes de que se remita algún tipo de propuesta a la Asamblea Nacional se la pueda coordinar. No hablo de hacer lo que el Ejecutivo dice, sino que simplemente coordinar acciones para vivir en el país. Entonces, para cerrar, ¿por qué se demoran tanto en aprobar el juicio político a la Ministra de Gobierno, María Paula Romo, cuando en otros casos fueron expeditos, fueron ligeros, rápidos, eficientes, ¿por qué se demoran tanto y usted cree que eso se va a dar paso en qué tiempo? Este momento, como sabe, está aprobado ya los dos juicios políticos de la Ministra, María Paula Romo, están ya en la Comisión de Fiscalización y se fueron aprobando de acuerdo como fueron llegando. La Comisión iba evacuando y se iba aprobando cada uno de estos juicios. El último que evacuó fue en contra del ex Ministro de Cultura, si es que no me equivoco. Raúl Pérez Torres. Así es, exactamente, y inmediatamente el que seguía eran los juicios políticos de la Ministra, María Paula Romo. Se aprobó eso y por supuesto está en este momento ya en la Comisión de Fiscalización para que ellos obviamente puedan revisar y vean si es pertinente o no que esto pase al Pleno. Gracias. ¿Y cuál va a ser su posición? Bueno, si depende por el motivo por el cual se la está enjuiciando, si la enjuician en este instante... ¿En cumplimiento de funciones, inseguridad, crisis tercelaria, por mencionar algunas? Mire, claramente lo dicen porque es por una crisis carcelaria. Yo me abstuve dentro del CAL porque no creo que el CAL deba hacerse un simple pasapapeles como se lo ha estado haciendo. Creo que los asambleístas dentro del CAL tenemos nuestro criterio. Si va a llegar al Pleno y se sustenta que es por una crisis carcelaria lo cual no depende del cargo que ostenta la Ministra, pues yo me voy a abstener. Yo quiero ser muy honesto, ser claro en eso. Si a un ministro de Finanzas lo expulsan políticamente por un problema que no es de su competencia, entonces yo creo que lo más sensato es eso. Yo sé que el tema es político, pero yo creo que en ocasiones hay que instaurar obviamente la sensatez dentro de la Asamblea Nacional y no simplemente dejarse hablar por temas políticos. Por política, así sea de la competencia o no de la ministra, se la puede votar. Si existen los votos, no hay ningún problema. Por supuesto, no habrá problema, pero el hecho es que se siente un precio más precedente, que se vota a un ministro, se sanciona a un ministro cuando no es algo de su competencia. Pero, perdón que insiste en este tema, a ella no solamente es el tema del uso de recursos públicos, también están los últimos acontecimientos donde hay acusaciones que ya no vienen ni siquiera de la oposición ni de actores políticos, sino vienen de informes de la Defensoría del Pueblo, la CIDH, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas visitó al Ecuador y detectó uso excesivo de la fuerza y lo otro que es grave además, si es que es así, porque no puedo ponerme en el caso de juez es que el uso de gases lacrimógenos caducados es un acto ilegal y además, eso llevaría consecuencias de orden de salud, etcétera, etcétera, pero en el orden político hay unas responsabilidades concretas de la ministra señalada por quienes la señalan como la responsable de esto. Sí, así es, los juicios políticos no son por nada de eso, son por la crisis carcelaria que no es competencia de la ministra. Cuando quizá llegue ya por lo que usted me acaba de comentar en este momento, pues eso sería muy distinto y diferente porque eso ya está bajo su competencia. Los juicios políticos planteados, los dos son por cosas, son por cosas muy diferentes a lo que está en este momento. Pero en la comisión de fiscalización se puede, digamos, argumentar, sustanciar mejor el proceso e incluir este tipo de temas que, ¿no? No, para nada. Las firmas que se recogió fue justamente por la crisis carcelaria que se estaba viviendo y el juicio se debe sustentar solamente bajo eso. O sea, la acusación está mal fundamentada o no está suficientemente... No, porque fueron antes de estos sucesos, entonces los juicios se presentaron antes. Entonces habría que presentar otro. Si es que a un asambleísta lo considera, tenía que presentar otro juicio político por estas acciones. ¿Y ustedes como sociedad patriótica por qué no lo hacen? Porque en este momento se encuentra en investigación, existe una comisión multipartidista la cual está investigando este rato, va a mandar un informe y eso llegará al pleno. Y el pleno, esa comisión va a recomendar o no lo que pueda suceder con la ministra respecto al tema de las movilizaciones. Y solamente para saber qué comentario le merece, le escuché al ex presidente de la República, Lucio Gutiérrez, diciendo que así como le persiguieron a él en su momento, están persiguiendo a los corredistas ahora. Es decir, que ustedes están en contra de la persecución que se hace contra a los llamados corredistas. Mire, yo siempre he estado en contra de la persecución de cualquier agrupación política. Nosotros vivimos ya esa persecución en el corredismo, nos quisieron eliminar de manera constante. Los asambleas de la parte del lugar vivieron una persecución constante en el momento del corredismo. Pero yo creo que hay que dar otra página. Pero también lo vivieron antes, cuando en el 2005 fueron perseguidos por otro gobierno. Por supuesto, sí, así es. Correcto, correcto, así es. Entonces, estas experiencias nos han dado a nosotros obviamente esa sensibilidad de que esto de aquí se debe dar la vuelta a la página y continuar. Miren, cuando yo dirijo el pleno de la Asamblea Nacional es totalmente democrático y respetuoso del pensamiento o la corriente política de cada uno de los autores políticos. En el caso de la bancada de RC, en el caso de CREO, en el caso de la bancada suda cristiana o de SUMA, a todos, para todos pido el mismo respeto que se pide obviamente para cualquier tipo de asambleísta. tenemos la misma calidad de asambleístas y representamos a un pensamiento político a una parte de la ciudadanía. Entonces, eso, eso, nosotros tenemos la obligación de hacerlo respetar. Así como lo hago con Correistas, lo hago con Ciudad Cristiano, con los de CREO, con los de SUMA, y creo que ese es el ambiente que debe tener y que se debe vivir en democracia. Pero, por ejemplo, le digo para cerrarse, ahora sí, el tema de las asambleístas, Marcela Guiñaga, Marcela Holguín, Gabriela Rebaeneira, que son asambleístas, que tienen, digamos, su naturaleza, es la discusión política, las están enjuiciando por instigación. ¿Ustedes creen que es estable, que es saludable para el país que un acto político de expresión política bajo el amparo de una condición de asambleísta sea factible para la Fiscalía una investigación de orden criminal? Bueno, eso es un tema que corresponde a la Fiscalía, ellos tendrán los elementos por los cuales... Pero mañana podría ser usted también. Sí, mire, podría ser yo el día de mañana, pero yo soy muy respetuoso de cada una de las funciones, en este caso de la Fiscalía de las instituciones, ellos sabrán sustentar de ser el caso y si no, obviamente quedará demostrado lo que usted me acaba de decir en este momento que puede ser una persecución. Pero, si es que tienen los elementos de convicción para poder hacer eso, pues nosotros... la condición de asambleísta, un asambleísta por naturaleza discute, rebate, polemiza y si hace un pronunciamiento político, ¿por qué le van a juiciar por instigación? Sea de la línea política que sea. Totalmente de acuerdo, pero insisto, la Fiscalía tendrá sus razones por las cuales lo hizo y deberá sustentar obviamente dentro de todo el proceso si lo que hizo fue correcto o no. Bueno, gracias. Para servirles. Le queremos agradecer a César Solorzano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión de Régimen Económico Noticias en su primera emisión.